El golpe de estado, señores, ustedes saben quién sabe hacerlo, que no nos provoque, que no nos provoque, saben cómo hacerlo, si quieren hablar del golpe de estado hablando machito, son machitos cuando tienen un micrófono, pero cobardotes son cuando realmente les toca dirigir a este... Hola a todos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta mucho escuchar a este señor, de verdad que me cuesta tanto, me cuesta tanto decirle diputado, porque cada declaración de este señor es más lamentable que la anterior. Anterior había dado unas declaraciones en el pleno de la asamblea en contra del diputado Juan Diego Vázquez, que también me parece desafortunada, pero esa es una pelea entre diputados. Pero que él agarre su tiempo para decir, van a hacer ellos un golpe de estado, el golpe de estado, señores, ustedes saben quién sabe hacerlo, y seguido por la risa macabra y, me ahorro las palabras, por mi canal, Robinson. No voy a decir lo que pienso, por mi canal, para que no me lo tumben. Prosigue diciendo, que no nos provoquen, que no nos provoquen, advierte el diputado Robinson. Que no los provoquemos. Ok, desde el 79, Robinson está en el PRD, y sí, es fundador del partido, nada más y nada menos. El mismo fue legislador del 81 al 84, también fue diputado del 85 al 94, y luego de ahí se fue y no volvió hasta el 2000. Y del 2000 a la fecha sí, así que usted cuente cuántos años este señor lleva religiéndose y viviendo de nuestros impuestos. Pero eso no es todo, dice que no lo provoquemos. Ok, en el 2005, transportistas en Bocas del Toro se quejaron de 16 certificados que consideraron que fueron otorgados al diputado por influencias políticas en el gobierno de Moscoso. Aquí ve, tema de las auditorías también. En donde ahí, según el FIS, existía un esquema que los funcionarios desviaban fondos que eran para ayudas sociales. Robinson recibió 450 mil y en la auditoría se encontraba una serie de irregularidades por el manejo de los proyectos. El presidente del PRD del 2012, adicional a eso, desde el 2014 al 2017, recibió 7 millones de dólares para su federación, que fue la organización con más dinero que recibió de parte de PAN Deporte. Su hijo también estuvo en la planilla 080. Y lo que yo vengo diciendo una y otra vez, los donantes de campaña, que bien es cierto, no son ninguno donante, son, están pagando por adelantado por favores políticos. Aquí está, esta última confesó haber pagado coimas. Aquí está, el donante de campaña, se le dio una campaña por más de 300 mil dólares para la publicidad de la asamblea. Ahí está. Y aquí está el otro contratista, que también fue donador de Benicio Robinson, dijo que ellos admitieron haber pagado al menos 3 millones en coimas. Miren esto. Ahí ustedes pueden leer todo lo demás. Y aquí, más. Según Espacio Cívico, en la declaración de las donaciones de Benicio Robinson, casi 20 mil dólares fueron propios. Financiamiento privado, casi 97 mil dólares. Y el total de donaciones fueron 110 mil dólares. Ahí está la lista de los donantes. Y no hizo declaraciones. Entonces, ¿quién es el que tiene miedo? ¿Quién es el que tiene miedo, señor Robinson? ¿Nosotros? ¿Por qué usted no da su lista de patrimonio? ¿Por qué usted no declara voluntariamente cuál es su patrimonio? Y bueno, aquí está también detalle de su planilla. Dice, acumulado personal transitorio, 38 personas. Gasto acumulado, 797 mil dólares. Y aquí está todo lo demás. Y la asistencia al pleno es 68%. ¿Quién tiene miedo, señor Robinson? 68% nada más. Y a las comisiones de la asamblea, 84%. Claro, porque es que a la de presupuesto no va a dejar ir. Así que, Robinson, a usted nadie le tiene miedo. Nadie en este país. Yo lo único que le pido a mis hermanos bocatoreños es que, por favor, saquen a este señor de la asamblea. De verdad que los necesitamos. Ahora más que nunca necesitamos su voto. Mándele este video a todos sus amigos bocatoreños porque no es posible que este señor siga provocando, siga insultando, siga utilizando la asamblea para beneficio propio, beneficio de su grupito y todos los demás tenemos que pagar los platos rotos. Y encima, mantenerlos. Porque ellos no están gratis ahí. Nosotros tenemos que pagar su salario, el de sus amiguitos, el de su familia. Y por ahí, usted puede encontrar cantidad de noticias en donde sus familiares se ven beneficiados, con puestos en el Estado, sin estar calificados para nada, especialmente hijos, hijas, nueras. Y aquí no pasa nada. No, no. No nos podemos dejar. Y ya en estas elecciones tenemos que votar diferente. Benicio Robinson, no vas. Gracias. Gracias.